La mala calidad en la imagen de mis videos es debido a sabotajes por parte de la empresa Google YouTube. ¿Qué tal amigos? Bueno, mucho mosquito por todos lados. Si me ven a aplaudir es porque hay mosquitos. Escuchame, ¿qué te iba a decir? Vamos a jugar la primera partida del día. Hace mucho calor, muy agobiado, vamos a relajar un poco y vamos a tranquilizarnos jugando a este hermoso juego que trae paz y calma a tu espíritu y a tu mente y a tu alma. Y con la garganta hecha percha por tomar cosas frías, es así. Bueno, estamos en medio de la Win Week. Ya creo que hoy es jueves. El domingo termina, pero para cuando vean esto ya habrán pasado como 15 o 20 días. Este es el que me mata siempre. Este es el que me mata siempre. No soy el único que te odio, ¿eh? Bueno, primera partida. Vamos a por lo más. La vamos a perder seguro, ¿no? Ah, saltamos acá. La vamos a perder seguro. La primera la vamos a jugar así lo más. Bien suicida. Hay cofre arriba. Sí, hay cofre arriba, bueno. ¿Sabes que nunca fuimos a aquella punta? No, ya tenemos que ir. No, ya tenemos que ir. Ahí viene Va a tomar franquito pero Híjole, ¿y este? ¿Qué hace este guachín disparándome? ¿Por qué no corre? Ah, en la medida que no corre, hay que lo matar Sí, corre Correr, corre Ahí está ¿Qué troes más? ¿Qué troes más? Bueno, ¿por qué tengo el problema de esto acá? Esto lo tiré, ¿por qué está acá? Ahora, tengo un espectador Hay gente acá Ahí te vi ¡Hijo de su madre! Bueno, la primera partida nunca se gana Ya sabemos Bueno, ahora empieza la buena Ahora empieza la buena, ¿viste? Empieza la buena Yo sabía que me iba a pasar eso Yo sabía Pero porque me acerqué caminando Entonces el tipo me escuchó Escucha, escucha que música de Conan el Bárbaro Escucha Ahí, ¿qué te hagan? Ahí, ¿qué te hagan? ¡Gracias! ¡Gracias! Tiene que haber gente acá, ni nadie No sé, se están recontra cagando Hace media hora se están recontra cagando el tiro ¡Gracias! Tengo que venir yo a poner orden, viejo Si no, no pasa nada acá No tenían nada, boludo No tenían nada Nada, ratas miserables ¡Gracias! 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 Estamos ellos una fiera, matamos gente con un arma pedorra 800.000 kilómetros. Así como tiene que ser. Y me quedo en admirador, me quedo, me quedo, me quedo junando. Tengo martillo, podemos hacerlo percha con el martillo. Así se juega, ¿ves? ¿Viste? Por lo menos moriste, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que no te quiere morir? ¿Qué te pasa? Bueno, tenemos solamente escopeta y un refre de pedorro, dos. El martillo no sirve para muchos enemigos, ¿ves? El martillo tenés que usarlo una sola vez y gracias. Primer asalto. Acá tendríamos que cambiar esta por esta, por ejemplo. Me pareció que acá había un rifle, un superriflazo. Me pareció que había un superriflazo. Acá tendríamos que cambiar esto por esto. Había un superriflazo acá abajo. ¿Dónde era que estaba? ¿Dónde era que estaba? En la casa abajo. Bueno, no sé. En la casa abajo tiene que ser acá. ¿Viste? Ahí está. Coloco, estoy imparable. 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 ¿Cómo puede entenderse una imparabilidad tan grande? El pibe que me está mirando no debe entender nada. 7, arsenal táctico, munición de malditos. Ya matamos a 6, amigo. A 6, matamos. A 6. A 6, matamos. Ya estamos a punto de matar al 7. Ya estamos a punto de matar al 7. No lo conocemos en la jornada. ¿Me crees sin bala? No te puedo creer que me crees sin bala. Bueno, ya matamos a 8. Estamos cerca del récord, ¿eh? Atenti, atenti, atenti. Atenti, porque estamos cerca del récord. Estamos como locas. Como locas estamos. Como locas. ¿Qué hice con la moto? Lo dejé allá arriba, ¿no? Ah, y no llegó. Listo. Vamos a tener que buscar otra forma de irnos. Muy bien. Muy bien. Se me fueron los admiradores. Se me fueron. Se me juro. Ya matamos a 8. Ya es una super partidazo, ¿no? ¿Qué más quiere que tire cohetes? Me voy a ir así, pero no sé por qué. Porque en realidad, estas armas son una porquería. Pero bueno. Ya que me las ofrece con tan buen talante. Vamos a buscar un contratincha, que estamos acá. Gracias, querida. Gracias. Gracias. Qué bueno que sea. Bueno, acá parece que no hay nada. Listo. Quedamos así. Bueno, vale. Menos mal que no me está viendo nadie. Menos mal. Sí, andas más rápido, pero sé cómo te lo agradecería. ¿Qué bien, netita? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo pasaba a saludarte nomás. No tenés por qué no falta. No tenés por qué no falta. si es que me voy a llevar esto Hacemos ocho No se me acaba nunca el combustible Ok, muy bien, quedamos así Bueno, por lo menos tiene mirita Allá hay dos que se están dando con todo, muy lejos no la puedo tirar Uno va con ayudante, un chanchito, una camioneta Somos seis, bueno Muy bien Bueno, estamos adentro, justo en el borde Donde no tendría que venir nadie Así que la táctica es muy buena Y auguramos que vamos a salir por lo menos tercero Allá va uno, vea Los árboles me cubren de atrás Ahí no debe haber nadie Allá no debería haber nadie O sí No Estamos adentro Y creo que vamos a seguir estando adentro Vamos cerrando Uy, un poquito adelante, bueno Cinco Somos cinco Dos diarias terminadas Un montón de luz por allá Vamos corriendo por allá Se están dando todo en la estación de servicio A ver, la estación de servicio Podríamos rodearla o meternos en el arbusto A ver Ahorita hemos quitado Escucho camejamejas por acá Y martillazos también Pero no los veo Bueno, somos dos ¿Cómo somos dos? ¿Somos dos? ¿Qué está jodiendo que somos dos? Y eso que es un holograma, ¿no? Sí Escucho los martillazos por allá No, ya estamos segundos Ya está Una partida así Matamos a ocho ¿Seremos segundos? Ya está ¿Qué quiere que salga primero? Ahí andale, loquito Ahí anda, ahí anda Y un tiro Y un tiro Ya eso es un muy mal augurio No, ni un tiro Mira con ayuda Algo que pasa Bueno, dale Haceme trampa Haceme trampa ¿Qué viene? ¿Con dos ayudantes? Bueno, dale Tranquilo Ay, le iba a dar un martillazo Súper Maldito Mandalorian Había forma Y encima con la copa del mundo Bueno, amigo Segundo ¿Qué más querés, loco? Está bien Ocho, matamos Escuchame Venía con dos ayudantes Era, no sé Un súper asesino Bueno, espero que les haya gustado No olviden de darle like Suscribirse Compartir, comentar De la campanilla Nos vemos la próxima Chau, chau Adiós Hola, mi nombre es Ramos Vélez Y te invito a que veas mis videos En donde te mostraré las ideas e inventos Que he estado acumulando alrededor de los años Te espero Si te gustó algún video Bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales